¿Qué es el examen de la UNAM? Los alumnos que aprueban el examen de la licenciatura pueden venir a un curso propedéutico que se den estas aulas de la licenciatura y los dan los profesores. El curso propedéutico es una probadita de la licenciatura, un anticipo de qué van a ver, qué van a experimentar en la licenciatura. Sirve para dos fines. Uno, que nosotros los podamos evaluar. Les hacemos exámenes como si estuvieran en la licenciatura. Y el otro, que ellos mismos se den cuenta si este lugar es el lugar adecuado para que ellos sigan estudios de doctorado. Entonces, no solamente nosotros seleccionamos, ellos se autoseleccionan. Entonces, esto nos ha dado un nivel de selección de alumnos que repercute en la eficiencia terminal. Al final tenemos en promedio una eficiencia terminal del 80%, que es muy alta en la universidad. Son cuatro años. Se da aquí, pero también se acaba de abrir el año pasado la licenciatura en ciencias genómicas, que es como una réplica, un duplicado de este en Juriquilla, en Querétaro. Entonces, ¿qué le pedimos? ¿Cuál es como el perfil que nosotros decimos? Pues sean personas que les gusta estudiar, vocación de conocer y de aprender cosas nuevas, que les gusta escuchar programas de ciencia, por ejemplo, que les gusta leer, leer sobre ciencia, literatura, que esté más encaminada a descubrir. Les gusta, por ejemplo, comprarse un como ves y leen con gusto algún artículo. Entonces, ese es como el perfil, un perfil de una persona responsable que tenga, pues, gran tesón, porque esta carrera es difícil, no es fácil. Y es que no es fácil este campo de la genómica. Es un campo que requiere una integración de conocimiento de biología molecular, bioquímica, biología celular, algo de matemáticas y de estadística. También, bueno, ya una vez que entran los alumnos a la licenciatura, en general les va muy bien. Tienen un ambiente amable. Profesores de un nivel educativo muy alto. Casi todos son investigadores de los más altos niveles y con una experiencia muy grande. El nivel de excelencia es muy bueno. Y cuando han venido profesores del extranjero a evaluar a nuestros alumnos, nos han dicho, uy, tienen nivel de Harvard, del MIT o de Cambridge. Están muy bien preparados. Entonces, nos da un gusto enorme. Dentro del programa del tercer año, donde yo decía que ya empiezan ellos a tener una gran libertad y una capacidad de decidir qué clases tienen, en el programa del tercer año tenemos una serie de seminarios que empezó desde hace unos 10 años. Y este programa de seminarios trae a profesores del extranjero, de muy alto nivel, en el área de genómicas principalmente. También de inmunología y áreas afines. Y estos profesores vienen, dan una clase a los alumnos. Después se entrevistan con ellos. Al día siguiente hablan con personal de los centros de investigación. Y en la tarde dan un seminario para todos. Estudiantes de la licenciatura del posgrado y todos los investigadores y técnicos de los dos centros. Además, se conectan por videoconferencia y lo oyen en diferentes institutos y centros de México, de todo el país. Hay involucrados Reynosa, por ejemplo. El ECU también se conecta. Entonces, estos investigadores, de alguna manera, pues tienen un referente internacional y pueden decirnos cómo ven a nuestros estudiantes del tercer año. Y casi siempre, sin presionarlos, sus evaluaciones son excelentes. Entonces, dicen, estos alumnos tienen capacidades del posgrado y son del tercer año de licenciatura. Entonces, estos alumnos identifican qué profesores de los que vinieron son muy interesantes o son los que a ellos les gustaría irse a trabajar. Y entonces, los alumnos finalmente terminan en los laboratorios en el cuarto año de algunos profesores que vinieron a dar las pláticas y las conferencias. Gracias. 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 Gracias.